La Expo Rodeo Neuland 2015 te espera con eventos culturales únicos. El jueves se hará la competencia de equitación de trabajo. Después, Ivan Foltz y su banda nos deleitarán con música y danza alemana y sertanejo, acompañado por un show de equitación internacional. El sábado a la noche tendremos la visita desde Brasil con Millennium Sea Show y su colorido show. Por supuesto, no faltarán los espectaculares fuegos artificiales. Expo Rodeo Neuland 2015. La Expo Rodeo Neuland 2015